Hola, este es un cordial saludo y hoy quiero aprovechar la oportunidad para hablar a los padres, padres como yo, padres que luchamos por llevar el sustento a casa para nuestros hijos, padres que tenemos un proyecto de vida familiar pendiente por sacar adelante, padres que nos aferramos a nuestras ilusiones para ganar y triunfar en la vida. Padres, Dios les bendiga, ánimo, fuerza, arriba tenemos a nuestro padre celestial, por eso como dice el lema que tengo hoy en mi camiseta, unidos al padre lograremos la victoria. Dios les bendiga, un feliz día del padre. Soy Daniel Herrera y deseo para todos los padres del mundo un día lleno de bendiciones. Gracias por ver el video.